En este momento llevamos 83 días de la bajante, marcando el hidrómetro de Barranquera 2 metros o menos de 2 metros. En este momento hoy estamos a 1 metro 80, y es histórico por el tiempo que está sucediendo esto. Con el agravante de que no tenemos previsto lluvia, según un informe que recibí el día de ayer, no hay lluvias previstas ni en la cuenca del Iguazú, ni en la cuenca del Paraná, ni en la cuenca del Paraguay, ni en la cuenca del Bermejo, así que es muy complicado, todo el sistema está muy complicado, no hay absolutamente nada de posibilidades de lluvia, y por lo tanto realmente es una bajante histórica la que se está produciendo. Principalmente en función a lo que hemos estuve conversando con diferentes provincias, Formosa tiene problemas con el suministro de agua potable, Santa Fe también, Rosario también, habrán visto en la foto lo que son el túnel subfluvial, Paraná Santa Fe, se está viendo la parte superior del túnel, cosa muy peligrosa para esta vía de comunicación, y de información también que he tenido en Paraguay, no pueden llegar al puerto de Asunción, así que las barcazas que están llevando toda la mercadería hacia Paraguay, hacen puerto en Pilar, y de ahí por tierra hasta Asunción, así que no solamente nosotros estamos teniendo estos graves problemas, sino también la vecina República de Paraguay, sin perspectiva de lluvia, como te decía, en la cuenca. Nosotros necesitamos lluvias importantes en la cuenca de Iguazú, es lo que más rápido se va a reflejar en nuestra zona. De cualquier manera se está trabajando con dos dragas frente al bueye de YPF, que es lo fundamental para que haya combustible en toda la zona noreste. El día de mañana, hemos terminado hoy, el día de mañana ya está, creo, ingresando una barcaza con combustible suficiente como para abastecer, así que eso, de todas las malas, es una buena noticia que estamos teniendo. La hittícula sí ha prohibido terminantemente la pesca sobre el río Bermejo, y sobre el río Paraná también hay restricción con respecto a la pesca. Así que, muy complicado todo, hay problemas ambientales. Si uno cruza el puente y ve hacia su izquierda cuando va para la corriente, se observa perfectamente el gran banco de arena que está tapando absolutamente toda la boca del riacho Antequera. Eso no se vio nunca. La verdad que es muy complicado también la navegación para la zona, la parte deportiva también. Así que, bueno, estamos en ese sistema y con la recomendación también para el uso racional del agua potable en toda la zona metropolitana. Claro. La empresa Samet tuvo que reducir un poco la producción a causa también de los inconvenientes, porque no nos olvidemos que la toma de agua se encuentra dentro del riacho Barranquera.